Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este cómic, este integral de Long John Silver, una obra que se ha vuelto muy popular en España en las últimas semanas gracias a nuestro amigo, el becario de Amazon, que por algún error del sistema supongo puso este tomo a mitad de precio en la web. Eso hizo que prácticamente todos los aficionados del cómic en España lo compraran, la noticia voló, yo también la puse en el canal. Y bueno, ya la he leído un par de veces y ahora vamos a comentarla. Antes de empezar, decir que es una obra de Xavier Dorison al guión y de Matthew Lufray, su colaborador habitual, al dibujo. Dorison es un autor que en España se hizo popular hace unos años por su obra El Tercer Testamento, lo petó. Y luego, aunque ha tocado muchos palos, se ha centrado sobre todo en la ficción histórica, ya sea en historia medieval como El Tercer Testamento, Maestro de Armas, o estas historias de piratas, o incluso el western con Undertaker. También ha hecho historias más actuales, como a C.C. Rick Cohen, pero las obras de ficción histórica son los que le han dado más fama. Y este Lon John Silver venía con una fama, una reputación de obra maestra. ¿Y está a la altura? Bueno, pues para mí no, pero eso no significa en modo alguno que sea un mal cómic. Es como lo hablé hace poco con Humberto Da Silva, del canal Infinitum Comics, que os recomiendo. El cómic europeo está tan cuidado, se le dedica tanto tiempo y tanto mimo, sobre todo en el aspecto de dibujo, a los artistas les dan muchísimo tiempo, que incluso una obra, cuando no te satisface totalmente o cuando no está a la altura de las expectativas que esperabas, cuando la terminas no te sientes engañado, no sientes que has perdido el dinero o el tiempo porque hay tanto mimo. Por ejemplo, en esta edición integral son de los cuatro álbums, están aquí. Además tiene un dossier de más de 40 páginas con ilustraciones, bocetos, con notas del autor y un dibujo que vais a ver ahora impresionante. Pero bueno, ya nos dejamos de rollos. ¿Y de qué va esto? Pues este Lon John Silver no es más que el homenaje que Doringson le hace a la obra de Stevenson en la Isla del Tesoro. Una historia que seguro todos hemos leído de adolescente o hemos visto la película y que recomiendo refrescar antes de aventurarse en este cómic. ¿Es imprescindible? No. Pero es una especie de continuación apócrifa, un homenaje a alguno de los personajes de la Isla del Tesoro. Entonces, si no la has leído o si no la tienes fresca, pues vas a perderte ciertas referencias, ciertos detalles, ciertos homenajes que enriquecen mucho este cómic. La Isla del Tesoro es un clásico de la literatura. Se suele considerar cómic juvenil, pero eso es una jipollez. Los cómics, perdón, libros juveniles. Los libros son buenos o malos. La edad puede haber edades más adecuadas o para leerlos o para entenderlos o para disfrutarlos, pero en modo alguno significa que un cómic que se catalogue como juvenil no puede disfrutarse de adulto. Y eso le pasa a la Isla del Tesoro. ¿Qué recomiendo? Ya digo, refrescarla. Yo empecé a leer el cómic sin hacerlo y me encontré un poco perdido y no lo estaba disfrutando. Entonces hice un parón, la leí en una versión reducida y entonces después me encajó todo mucho mejor. Esta historia empieza con unas páginas, con un dibujo buenísimo en el que vemos a una especie de barca, marineros que están perdidos, extenuados, a punto de desfallecer y entonces llegan al lugar que en Código esperaban, este Guyanacapac. Y entonces cambia totalmente. Saltamos y de esa selva perdida vamos a Inglaterra. Inglaterra, una mansión señorial dibujada perfectamente por el artista que aquí, ya digo, se la saca y la pone encima de la mesa. Y conocemos a Lady Vivian. Lady Vivian es uno de los protagonistas más importantes de la obra junto al que le da nombre, Long John. Y es una aristócrata que en modo alguno se comporta y siente como las mujeres deberían hacerlo en aquella época. Es lo que hoy día se llama una mujer empoderada, una mujer que de niña vio como la casaban con un viejo noble en contra de su voluntad y que desde entonces, desde que él partió para encontrar su obsesión, el Dorado, una ciudad de oro que fue la perdición de muchísimos conquistadores a lo largo de los siglos, pues ella ha vivido libre y que aquí cuando la conocemos está a punto de hacer lo que sea necesario para sobrevivir porque es una superviviente. Su marido la ha dejado arruinada, así que ella está buscando un nuevo esposo porque su marido se le da por muerto después de tantos años sin dar noticias. Y cuando por fin parece que sus ardides dan fruto, por fin ha encontrado un pardillo, un candidato a ocupar su corazón, pues algo ocurre y lo que ocurre es que llega un indígena con un mensaje de su no tan difunto esposo. Está vivo y le ha encargado a su hermano, el cuyo de Lady Vivian, por la que no siente ningún amor ni cariño, que venda todas las propiedades, el castillo, mueble, ropa, todo, y que flete un barco para ir a su encuentro porque ha encontrado esa ciudad, ese Dorado. A partir de aquí se inicia la trama con un inicio que a mí me ha parecido bastante lento, le cuesta arrancar y es que nos presenta una serie de personajes que son necesarios para, son las piezas necesarias para armar la historia pero que personalmente también se me hizo bastante lento y, pero bueno, vemos aquí a esta Lady Vivian, conocemos a su criada, a su cuñado que pretende dejarla en un convento para así limpiar el honor de su familia que ya ha mancillado todos estos años de ausencia de su marido y vemos también al doctor, el doctor que es el primero de los personajes que vienen directamente de la obra y que, como digo, de la obra de la Isla del Tesoro y que, como digo, si se refresca y se tiene más claro quién es y su papel en la historia original, pues aquí gana mucho. El doctor es el elemento que pone en contacto esta Lady Vivian con el protagonista que da título a la obra, Long John Silver. ¿Quién es Long John Silver? Pues es un pirata, uno de los últimos piratas en una época en la que la hermandad del mar está en decadencia pero él y sus hombres se niegan a vivir bajo las reglas de la sociedad y aún creen en el código pirata y aún quieren vivir esa vida de libertad, de pillaje, de peligro y definitivamente de muerte. Lady Vivian le hace una oferta que no puede rechazar. Tienen un mapa para la ciudad perdida del oro y le ofrece la mitad a cambio de que, cuando lleguen allí, mate a su marido. Ella no está dispuesta a que su esposo la despoje de todo por su obsesión y la recluya en un convento. Pues esta es la primera parte de la historia que sirve para presentar a los personajes que están perfectamente caracterizados, los principales y muy bien perfilados los secundarios. Dibujo maravilloso, pero que como digo, le cuesta arrancar, por lo menos a mí me lo pareció. En la segunda parte, ya la travesía para mí es la mejor. Dorison retrata perfectamente la atmósfera en un barco, los distintos personajes y como las largas travesías de alta mar van minando poco a poco a la tripulación y como el Silver, un Silver que tiene muchísimas capas y es un personaje genialmente construido, de verdad, no es el típico aquí. Y las portadas de los árboles son impresionantes y fijaos en esto. Es que solo por el dibujo merece la pena comprarse. Un Silver que no es el típico malo de Operetta, sino que tiene muchas capas y es alguien carismático, alguien que poco a poco se va ganando en la tripulación con sus historias, con sus promesas, con sus relatos de piratas y enfrentándose civilinamente al capitán del barco. Ese capitán de la armada británica recto, que cree en la disciplina y que en el fondo sabe lo que se está cociendo, pero cree poder dominarlo. Esta segunda parte, como digo, es para mí la mejor y la que más he disfrutado. Y luego, en una tercera parte, bueno, ya en el final de su viaje, fijaos qué páginas. He hablado poco del dibujante porque realmente no hace falta mucho. Ya podéis ver el nivel gráfico, además a este tamaño. La palabra es impresionante. Bueno, pues, en la tercera parte, la historia da un giro hacia lo sobrenatural o hacia lo místico, que a mí personalmente no me ha gustado. Es algo que se da mucho últimamente en las historias de ficción histórica, que incluyen elementos de fantasía, de realismo mágico, y a mí no me termina de cuadrar. Me pasaba lo mismo en el Tercer Testamento, que me sobraba totalmente la parte final, o mejor dicho, se le escapó a Doringson el guión en la parte final, pero que en ningún caso desmerece la obra. No voy a seguir pasando porque no quiero hacer spoilers. Es una obra que, si bien no me ha parecido maestra, sí muy disfrutable, con un dibujo impresionante, una gran caracterización de los personajes, y que al precio al que estaba en Amazon hasta hace poco, no sé si seguirá, merece muchísimo la pena. Ya por 40 euros ya me lo pensaría. Bueno, pues nada más. Un saludo y hasta la próxima.